Bueno, se acordarán de los dramáticos incendios que tuvimos en el verano del 2017, y en particular de ese sector de Santa Olga, realmente fue espantoso, dramático. Y bueno, muchas instituciones han estado colaborando para salir adelante en esa zona, en particular Comma ha hecho un trabajo interesante de plantación de árboles forestales. Vamos a la nota. Los incendios del verano de 2017 son imposibles de olvidar. Lo vivido por Santa Olga y decenas de otras localidades de toda la región del Maule han quedado en nuestra retina como nación. Todo fue una tragedia para nosotros, perdimos mucho. Pero bueno, así como perdimos, ya estamos levantándonos. Nos ha costado, pero estamos de a poquito, paso a paso. Lo que nosotros perdimos fue mucho porque nosotros perdimos la parte laboral, porque nosotros trabajábamos del comercio y eso fue lo que perdimos. Casi mil familias damnificadas y cientos de miles de hectáreas totalmente arrasadas por las llamas son el saldo de la intensidad del fenómeno. Pensar que todo lo que ha ocurrido en estos mudos paisajes y en la vida de sus habitantes, después del control de las llamas, es un tema país y un enorme desafío que ha enfrentado colaborativamente la empresa privada y el gobierno de turno. Poco a poco Santa Olga se ha recuperado como asentamiento humano, pero faltaba algo realmente importante. La recuperación del suelo, que permitirá dejar atrás el daño del incendio, dando paso a la vida productiva. Por esta razón y de manera simbólica, representantes de Corma y la empresa Arauco ayudaron a plantar árboles a una vecina de Santa Olga, comenzando a fortalecer nuevamente la actividad madrera en el Maule. Estamos aquí a los pies de Santa Olga, en el predio de la señora Emelina, que lo perdió todo en el incendio del 2017, y con ella de la mano estamos intentando volver a que el sol brilla, tener una esperanza sobre lo que significa esta fértil tierra. En el lugar se plantaron especies nativas y en riesgo de extinción como el pitaos, además de pinos y eucaliptos. Más que una acción simbólica, estos primeros árboles son el puntapié inicial para demostrar, una vez más, que los chilenos pueden ponerse de pie ante la adversidad. Muy bien, excelente, por Corma esa iniciativa muy, muy importante.